Fue vocalista del grupo La Ley, uno de los más importantes del rock latino. Partió de Chile con el sueño de triunfar en el extranjero. Y vaya, sin duda, lo consiguió con creces. Como solista, continúa cosechando muchos éxitos y premios. Saludamos al presidente del jurado de la competencia internacional, Beto Cuevas. El único chileno en obtener 13 premios Grammy durante 16 años fue líder del grupo La Ley. Su primera producción como solista se llama Miedo Escénico. Bienvenido, Beto Cuevas. Todos arriba, todos arriba. Ella es actriz y animadora venezolana. Es el rostro encargado de llevar el Festival de Viña del Mar a más de 50 países a través de las pantallas del canal internacional A&E. Es hermosa, encantadora y está con nosotros su nombre, Gabriela Vergara. Les cuento que Gabriela ha entrevistado a los más importantes personajes de la música y el espectáculo mundial. Ha sido protagonista de exitosas teleseries de Latinoamérica y se dio a conocer en el concurso Miss Venezuela. Fuerte el aplauso. Bienvenida, Gabriela Vergara. Todos arriba, todos arriba. Ella, ella es la protagonista de una de las escenas más recordadas de las teleseries chilenas. Todo un país estremecido con la muerte de Nice. Es capaz de conquistar absolutamente con su sonrisa. Es una actriz muy destacada y pronto formará parte del elenco de Feroz, la nueva apuesta de Canal 13. Saludamos con un gran beso, un gran abrazo a Carolina Regi. Dios mío, Carola, que te ves hermosa con ese vestido y con esa sonrisa. Eres capaz de desarmar a cualquier hombre, especialmente al tuyo. Lleva más de 25 años cautivando al público con todo este carisma y talento, con esta sensualidad. Candidata reina del festival. Bienvenida, Carola, a Regi. Atención, ella es exintegrante del exitoso grupo mexicano RBD. Hoy vive una nueva etapa como solista con la que mantiene su carácter de ídola juvenil. Viene dispuesta a conquistar al monstruo de la Quinta Vergara con su talento y su belleza. Un aplauso fuerte, cariñoso para recibir a Anaí. Se hizo conocida con todo el continente con su papel de Mia Colucci, a la telenovela rebelde. Inició su carrera a los dos años de edad en un programa infantil. ¡Bienvenida, Anaí! Es ella la revelación del pop en Colombia. Durante el 2009, acaparó todos los primeros lugares, se te la hace radios latinas con su signo. Tú no eres para mí. Es una mujer guapa, encantadora y también llena de ritmo porque ella lo lleva en la sangre. Saludamos cariñosamente a Fanny Lu. El año pasado Fanny Lu se convirtió en la reina de las portadas continentales. Nominaciones a los premios Billboard, Grammy Latino y MTV Latinos avalan su carrera. Estás hermosa también, te ves preciosa. Esta es la Quinta Vergara. ¡Bienvenida, Fanny Lu! ¡Bienvenida, Fanny Lu! Muy bien, y continuamos con uno de los animadores más queridos de nuestro país. Próximamente lo veremos en Circo de Estrellas. Un nuevo desafío para quien ha encabezado programas como Rojo, El Baile en TVR y Estrellas en el Hielo. Saludamos con un fuerte aplauso al animador de TVN, Rafael Araneda. Exitoso animador de TVN de nuestro país y en estos días también triunfa la televisión mexicana. Bienvenido Rafa, bienvenido Rafael Araneda. Es la voz del grupo tropical más exitoso del momento. El año pasado triunfó como vocalista aquí mismo en el escenario de la Quinta Vergara. Solo voy a decir lo siguiente. Es el rey de la noche. ¡Bienvenido, Leo Rey! ¡Qué energía junto a tu grupo te convertiste en el fenómeno tropical imparable! Este año han realizado giras por Suecia y Noruega. ¡Bienvenido, Leo Rey! ¡Bienvenido, Leo Rey! ¿Qué podemos decir, Felipe, que tenemos un jurado de lujo? De lujo, totalmente. Están espectaculares. ¿Viste que bellas están las mujeres? Y estupendo los caballeros también. Así es que ustedes son el jurado que integra la competencia de Viña 2010.